Ya hemos hablado en el canal de la memoria de los gatos, de comportamientos extraños y de un montón de cosas más y hoy te vengo a hablar del aburrimiento de los gatos. No me lo estoy inventando para rellenar contenido en el canal. De verdad, créeme que ocurre. Hola, soy Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Bienvenidas y bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices. ¿Tú le prestas suficiente atención a tu gato? Antes de seguir con el vídeo, déjamelo en los comentarios si tú piensas que tu gato está bien atendido contigo. Porque hay algunos gatos que en casa se aburren como ostras, porque sus familias o bien no juegan con ellos o bien no están muy pendientes de sus necesidades. Y estos gatos están hartos de mandarles mensajes a sus familias diciéndole ¡Oye, que me aburro! ¡Hazme algo de caso! Por eso siempre os digo que es muy importante que conozcamos el comportamiento felino para que podamos saber qué necesitan en cada momento. Y hoy toca con este vídeo saber si tu gato está aburrido a tu lado o no. Número 1. Tu gato está todo el día durmiendo. Bueno, vaya novedad. Los gatos pueden dormir de una forma normal hasta 16 o incluso 18 horas, pero no siempre duermen esas horas del tirón. Y los gatos que se aburren en casa se tiran todo el día metidos en su mantita o en su camita. Ni siquiera cuando tú estás para allá y para acá o yendo a la cocina o haciendo algún tipo de estímulo que a él le obligaría a moverse de su cama, salen de ahí. Porque además, y esto es el número 2, hay muchos gatos que cuando se aburren en nuestras casas se dedican todo el día a acicalarse, a lavarse, a ponerse bien guapos. ¿Y esto por qué lo hacen? Te preguntarás tú. Se ha demostrado que los gatos cuando se acicalan estimulan la secreción de endorfinas, de las hormonas de la felicidad y por eso se sienten un poquito mejor. Bueno, se distraen a fin de cuentas. Pero cuando se están todo el día lavando, es posible que del paso de esa lengua tan rasposa que ya sabes que tienen los gatos, se acaben produciendo dermatitis. Y esto se llama dermatitis psicógena. Y a ti te puede parecer que eso no tiene ninguna importancia, pero créeme que es que se deja en la piel sin ni un solo pelo por encima. Suele ser normalmente por aquí, por el lomo. Y en este caso, se diferencia de lo que hablamos la semana pasada, que hablamos de picores en piel y demás, pues porque aquí la piel realmente no le pica. O sea, simplemente que como no tiene otro entretenimiento en su casa, por lo único que se dedica es a lavarse. Es muy difícil diferenciarlo, muchas veces hay que hacer una buena consulta. Pero en otro tipo de dermatitis, cuando tiras, por ejemplo, del pelo, el pelo alrededor está como más suelto y se sale con más facilidad. En este caso es un pelo que es sano. O sea, que no es que la piel tenga un problema, sino que simplemente el de la merse y la merse y la merse se hace ese destrozo. Y precisamente por eso, sin llegar incluso a que se formen esas calvas, los gatos que se aburren en casa pueden tener más problemas con las bolas de pelo. Porque si están todo el día acicalándose, se tragan más pelo. Y ese pelo lo tienen que eliminar de alguna forma. Muchas veces es por el vómito o incluso también por las cacas. Estos gatos con esos problemas de bola de pelo por aburrimiento, podemos decir, no lo vas a poder combatir con los remedios tradicionales. Comida más rica en fibra, malta, hierba para gatos... Esa que no es el cápnib, que es la otra, que son como brotecitos que el gato se come. Hasta que no eliminemos su causa de aburrimiento, es decir, hasta que no le hagamos un poquito de juego o enriquezcamos su ambiente, ellos van a seguir acicalándose y por lo tanto tragándose más pelo. Y es su entorno lo que tenemos que mejorar en primer momento. En este tipo de casos, además, una buena actividad que puedes hacer con tu gato y que le va a ayudar a estar un poco más distraído es acicalarlo tú. ¿Con tu lengua? No, por favor, no hagáis eso. Podéis utilizar cepillos y peines que eliminen todo el pelo muerto de la superficie y así matamos dos pájaros de un tiro. Pero eliminamos una gran cantidad de pelo muerto y también estamos pasando tiempo con nuestros gatos y a su forma también entreteniéndolos. 3. Tu gato se está poniendo gordo como un zopenco. Sobre todo en gatos que tienen siempre el comedero lleno de alimento hasta arriba, es muy fácil estar en casa sin nada que hacer y decir, bueno, pues voy a darme un paseo al comedero y ponerse a darse un atracón. Y si tú vuelves y se lo llena, pues otra vez que el gato va para allá y otra vez que come. Y al final eso lo único que hace es que empieza a ganar peso de una forma descontrolada. Para prevenir todo esto, yo siempre te digo que tienes que organizarle a tu gato una pauta de comidas, una pauta de tomas separadas a lo largo del día. Esto es algo que, bueno, es un poco controvertido porque hay gente que no lo recomienda, pero ya te dije que los últimos consensos a nivel mundial están recomendando que vayan comiendo en pequeñas tomas a lo largo del día. Todo esto mejora si además le pones comederos de actividad, comederos donde el gato se tenga que mover para que vayan saliendo los granitos de comida y así tenga algo que hacer. Oye, muévete ya, come, pero muévete ya. 4. Tu gato quiere molestarte todo el rato y no es porque te tenga manía, es porque en casa se aburre soberanamente. Cuando te vea moviéndote por la casa, de allá para acá, tu gato intentará llamar la atención maullándote, pues diciéndote oye, que estoy aquí, hazme un poquito de caso, juega conmigo o incluso dame de comer. Siempre os digo que en este tipo de situaciones no sucumbáis a su llamada porque entonces estaréis reforzando positivamente que tenga ese comportamiento. Solamente tómatelo como un aviso. Si tú ves que tu gato te está llamando la atención, vale, apúntatelo y en otro momento del día, cuando no esté maullándote, ponte a jugar con él o ponle la comida. Pero como te digo, que nunca sea después de su demanda. Y que os moleste vuestro compañero felino es muy típico en los gatos que se aburren en general, pero pasa especialmente en un caso. En aquellos gatos que se han acostumbrado a salir a la calle. Son gatos que o bien antes salían y ahora ya no les dejáis, o bien salen por el día y por la noche os da un poco más de miedo y los dejáis dentro de casa. En ese caso, el gato os suele decir, oye, quiero salir, pero maullando de una forma muy grave, muy intensa. Para que sepáis realmente cuáles son sus intenciones. Y en este momento, ¿qué tenéis que hacer? ¿A abrirle la ventana y que salga a la calle? Pues no, vaya por delante, que yo nunca os recomiendo que vuestros gatos salgan a la calle y menos sin supervisión. Pero si vuestro gato está muy acostumbrado a salir a la calle, no le podéis cortar de repente esa libertad porque él no va a entender por qué, sino que le tenéis que dar alternativas en casa. Normalmente, los gatos que salen a la calle es porque viven en casas bajas. Si vives en una casa así, probablemente tengas espacio para construirle un catio. ¿Qué es un catio? Pues es un recinto hecho con vallas para evitar que el gato pueda salir fuera libremente, pero que sin embargo tenga contacto con el exterior. En él puedes poner una rama o un trozo de árbol para que el gato pueda subir y bajar y hacer algo de ejercicio sin que esté expuesto a todos los peligros que hay en la calle. Si no tienes espacio, tendrás que darle esa diversión dentro de tu casa, ponerle zonas para explorar en casa, rascadores de esos altos para que puedan subir, trepar o incluso repisas más altas para que puedan estar subiendo y bajando y al fin y al cabo entreteniéndose. 5. Bueno, continuando un poco con lo anterior. Tu gato ha cambiado su relación contigo. Bueno, contigo y con el resto de su familia. Tanto su familia humana, como en algunos casos si convive con perros o con otros gatos, con el resto de su familia animal. Es muy clásico que los gatos que están aburridos en casa tengan comportamientos agresivos. Y bueno, ¿cómo lo manifiestan? Generalmente se ponen a acechar y a cazar cualquier cosa que se les pasa por delante. Suelen ser tus piernas o también tus manos si por ejemplo te caen así del sofá. Suele ser bastante fuerte e incluso haya personas que le hacen auténtico daño o destrozos en las piernas. Suele ser en las piernas, ¿eh? ¿Y esto por qué es? Pues porque dentro de su forma de ser felina está muy integrado eso del acecho y la caza de sus presas. Si el gato no tiene otras presas con las cuales divertirse, pues las buscará en lo primero que tenga a mano, que suele ser tú. Y para estos casos lo mejor es que te plantees que tienes que jugar un poco más con tu gato o que tiene que tener juguetes autónomos para que él tenga un poquito de diversión. Como te digo, es muy importante que pueda acecharlos y que pueda cazarlos. Por lo tanto, tienen que ser de un tamaño más o menos manejable para él. No le pongas ahí un mastuerzo con el que el gato no sepa ni cómo interactuar. Tienes que pensar más bien en juguetes tipo ratoncito o tipo presa. Incluso se hacen ruido un poquito mejor para que el gato pueda, bueno, pues eso, cazarlos, llevárselos en la boca y hacer lo que hacen los felinos. Y seis. Tu gato puede tener conductas destructivas. Madre mía. No sabéis por qué vuestro gato la ha tomado con vuestros sofás, con, bueno, los muebles en general de la casa. O que incluso no deja una planta viva. Y eso es porque vuestro gato intenta matar el tiempo haciendo cosas que no son muy productivas. Pero este tipo de comportamientos destructivos no solamente se produce contra tu pobre sofá, sino que, bueno, que levante la mano quien no haya visto que su gato ha desenrollado completamente el rollo de papel higiénico del baño. Y ya ha llegado a tu casa y te lo has encontrado todo lleno de papel higiénico. Y a mí me ha pasado conmelo. Son comportamientos que suelen tener los gatos cuando no estamos delante. Si cuando llegas a tu casa estás temblando porque no sabes qué trazada te ha hecho tu gato, es porque te está diciendo probablemente, hola, estoy un poquito aburrido. Vale, y te estoy viendo en tu casa. Te llevas todo el vídeo haciendo un checklist de lo que le pasa o no le pasa a tu gato. Y ahora mismo no sabes si tu gato se aburre contigo o no se aburre. Para mí es súper importante que tu gato de repente haya empezado a manifestar un poco más agresivo contigo y también tenga comportamientos destructivos que no tengan un origen claro. En esos casos yo siempre le pregunto a la familia. Os suelo hacer las mismas preguntas siempre. ¿Vuestro gato tiene zonas diferenciadas en casa? ¿Tiene zonas de descanso, zonas donde esconderse, rascadores altos para trepar? ¿Le dedicáis tiempo? ¿Juegas con él o no juegas con él? Si las preguntas que te acabo de hacer no las sabes identificar o no sabes decir, claro sí, pues puede ser que no tenga suficiente enriquecimiento ambiental tu gato y que por lo tanto sí se está aburriendo contigo. Yo siempre te recomiendo que a tu gato, al menos para juego, le dediques al día como mínimo media hora. La puedes repartir en 15 minutos a mediodía y 15 minutos un poquito más tarde por la tarde o si estás en casa por la mañana, pues por la mañana perfectamente. Si tienes más tiempo, dedicaré un poco más de tiempo para que el gato tenga algún tipo de actividad porque si no, imagina su día a día. Siempre es lo mismo. Me levanto, me ponen de comer, me vuelvo a dormir. Y todo esto le genera estrés, que es la causa última de que tenga todos estos comportamientos. Y ya ha salido el estrés, que si no lo digo en un vídeo de comportamiento de gatos, parece como que me da algo. Pero es muy importante porque para los gatos que en su casa tengan de todo lo que necesitan, es realmente importante. Bueno, ya lo he dicho dos veces, que es importante. Y si no sabes qué cosas necesita tu gato, te voy a dejar por aquí una lista de reproducción donde le pongo un poco de respuesta a problemas específicos de conducta de gatos con el enriquecimiento ambiental. Ahí puedes sacar algunas ideas para tú ponerlas en práctica con tu gato en casa. Es que no te las repito aquí porque si no, siempre repito lo mismo. Y si a ti se te ocurre alguna otra forma de gatificar su entorno, pues déjamelo en los comentarios. Eso puede ayudar a toda la comunidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like y compártelo con todo el mundo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, si aún no lo has hecho. A este y al canal secundario, que se llama Preguntas y Respuestas de un Veterinario, donde subimos vídeo prácticamente cada día. Pásate y suscríbete también por él. Y en los dos, dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Y hoy conocemos a... Este gatito tan chico y ese gatazo tan grande es el mismo. Se llama Sístole y convive con Luján y Lario Constantino. Y los dos reyes del corazón de Andrea son Kiara y Salen. Y nos despedimos con Caena, que convive con Ainoa y nos dice que tiene muchísima personalidad y es muy besucona. Muchas gracias por seguir el canal Mascotas y Familias Felices y nos vemos en el próximo vídeo. Y los dos reyes del corazón de Andrea... De Andrea... De Andrea... Este era muy cortito, solamente era como la idea introductoria. Cinco, de la cabeza, y Gena, producida por... A ver si te enteras de una vez. ¿Y esto por qué lo haces? Te pregunto... ¿Por qué lo hacen? ¿Y esto por qué lo hacen? Tú sabes que hay unas cosas que se ponen en la lengua... Me da un poco de repeluz, la verdad. Yo cuando lo he visto alguna vez he dicho... Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Haciendo un checklist... Che... checklist... Que si no lo digo en un comportamiento... Vídeo. Pero esa era la parte de la solución. Como siempre, me la estás reventando. Me estoy liando. Tenemos pendiente un vídeo de cómo gatificar un entorno. Estoy esperando que pase un poco todo este jaleo de pandemia que hay para enseñároslo en vivo y en directo. ¡Gracias! ¡Gracias!